Quisiera hacer una reflexión inicial a raíz de algunas noticias recientes. El plan A, el plan B y el plan C es proteger la salud pública basándonos siempre en recomendaciones de los expertos. Así es como lo hicimos con las reuniones que nos solicitó la Comunidad Autónoma de Madrid, que derivaron, uno, en unas recomendaciones técnicas del Ministerio de Sanidad y, dos, en el respaldo a una acción de salud pública a nivel nacional a través de un acuerdo aprobado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se publicó, como ustedes saben, en el Boletín Oficial del Estado. Pensemos siempre en los enfermos, las familias, las personas y los sanitarios. A partir de aquí, guiados con lo que los expertos nos aconsejan, adoptaremos las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud. Estamos seguros de que la Comunidad Autónoma de Madrid coincidirán con este planteamiento. El procedimiento es el siguiente. Se trata de un asunto a analizar en el grupo COVID-19, que es donde debe tomarse una decisión y que he pedido que se reúna esta misma tarde. Quisiera ser claro. Nos importa muy poco, es decir, nada, cualquier otra cuestión que no sea la salud de los ciudadanos. Esta es la política del Gobierno que está alineada con la ciencia y los técnicos. Gracias. Gracias.